Para nosotros es una satisfacción enorme recibir hoy una vez más a este magnífico equipo y compartir con todos ustedes y con todos los madrileños este nuevo trofeo en esta nueva edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Sin duda alguna el Real Madrid es hoy uno de los mejores equipos de baloncesto de toda Europa y también uno de los mejores de todos los tiempos. 24 trofeos, no hay ningún otro equipo en España que tenga tantos títulos acumulados de Copas de Su Majestad el Rey como el Real Madrid. Creo que hoy todo el mundo reconoce el magnífico fuego que está haciendo el Madrid, solo un partido perdido y ninguna derrota en la Liga. Y eso es, creo, la mejor demostración de que estamos ante uno de los mejores Real Madrid de baloncesto de todos los tiempos. Y sobre todo el Real Madrid para nosotros es un motivo de orgullo y la mejor imagen que Madrid puede exportar al mundo. No hay mejor embajador que el Real Madrid y por eso nosotros os lo queremos agradecer. Espero que lo que hoy estamos todos deseando aquí y que hemos repetido se pueda cumplir y que al menos dos veces más vengáis este año trayendo la Liga y el título europeo que sin duda alguna os lo merecéis. Desde luego los madrileños lo estamos esperando y esta es vuestra casa. Espero que tengamos la ocasión de recibiros muchas otras veces, pero seguro que este año será un gran año para el Real Madrid. Felicidades y enhorabuena.